...insisto, de mil a dos mil metros que no tienen luz. Por eso, precaución. Franco y Paula. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Bueno, tenemos que hablar de este ranking que ha puesto a la Universidad de Buenos Aires varios puntos por debajo de lo que había sido el último, el del año pasado. Siete puntos, en realidad, con respecto al año pasado. Para hablar un poco qué está pasando con la educación universitaria, y, a ver, ¿qué importancia tiene este ranking para que entendamos el porqué de un estudio de este tipo? Marcelo Rabocio es director en Educación de la Universidad de Itela y un experto, además, en estos temas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Paula. A ver, primero y rápidamente, como para situarnos, ¿qué es este ranking QS? Bueno, hay diversos rankings que lo que hacen es categorizar, darle una ubicación a las universidades de acuerdo a distintos indicadores de rendimiento. Uno de ellos es QS, y es el que, en general, ha tenido más impacto en Argentina y en Latinoamérica, porque tiene, si bien ellos evalúan el sistema global mundial de universidades, tiene una cápita en el cual se miran exclusivamente las universidades latinoamericanas. Y ahí es donde la Argentina ha venido, y con su universidad de emblema, que ha sido un poco el faro en donde se han mirado las universidades de Latinoamérica durante tantos años, ha caído. Ha caído no puntualmente porque la UBA, en particular, haya hecho las cosas mucho peor o mal de lo que lo venía haciendo, sino que el resto de los países, y vamos a nombrar, por ejemplo, Brasil y Chile, que está muy bien rankeado, agregaría un poco Colombia, que viene despertándose en los últimos años, han crecido más que nosotros. O sea, nosotros nos estancamos con respecto al resto. Esa sería una buena apreciación, una buena mirada general. ¿Y qué parámetros se toman para tomar estos, en qué puntos se miden para decir, bueno, la UBA está acá y está la Universidad, la Universidad Católica de Chile es la que está la primera, ¿no? La Universidad Católica de Chile está la primera, y la de San Pablo, que en general era la primera, ha pasado a segundo lugar. Ese es un punto clave, Paula, porque a este tipo de ranking, y al QS en particular, se lo ha criticado porque metodológicamente es relativamente débil. Te explico por qué. El 50% de la puntuación que se les da a las universidades, es decir, ahí es una fórmula, tiene distintos indicadores. Dos de los indicadores que explican el 50% del número final, es decir, cómo te vas a ubicar dentro de las distintas universidades, en qué puesto estás, se realiza a través de encuestas. Un 25% de... Encuestas a alumnos, a docentes... Claro, la mitad de las encuestas va a docentes investigadores y la otra mitad al mercado laboral, es decir, a los futuros empleadores. Y el cuestionamiento es que ese tipo de encuestas tiene que ser muy bien diseñada, tiene que estar muy bien hecha la muestra, sino realmente no es representativa. Y por otro lado, y lo que sí yo creo que favorece a la UBA, o sea, lo que te quiero plantear es que si se hubiese utilizado algún tipo de ranking mucho metodológicamente más serio, tal vez la UBA hubiese retrocedido un poco más. Pero lo que se le endilga como una debilidad al ranking QS es que la percepción juega mucho. Quiero decir, vos tenés una idea y contestás sobre lo que conocés, pero lo que conocés es producto del pasado. Vos pensás que la UBA, vos pensás que Harvard, digamos, es la mejor universidad. Pero porque te lo dijeron, porque te lo repitieron, pero qué indicador objetivo hay. Eso hace que la UBA, que en la percepción general es la mejor universidad de Argentina y para muchos la de Latinoamérica, inclusive la ponga en un ranking por arriba, tal vez... De lo que realmente está. De lo que, si utilizásemos otro tipo de indicadores. Pero estos indicadores son los mismos que se usaron el año pasado y el antes... O sea, ¿siempre se usó la misma metodología? Absolutamente. Y esa es, digamos, cómo le podemos contestar a los que dicen que la metodología es débil. Sí, es débil, pero siempre es débil y no se cambia. Y ahora, vos sos una especialista en educación y seguramente has estudiado y estás estudiando qué pasa hoy con los alumnos universitarios y por qué llegamos a un punto en el que el nivel académico en general ha bajado mucho. ¿De dónde lo arrastramos? ¿De la primaria, de la secundaria? ¿Es un problema de falla en la universidad? Bueno, yo planteaba y definí un poco la universidad como cumpliendo una función de enfermería. Es decir, cuando nosotros pensamos en el sistema educativo, no podemos dejar de lado que es una especie de... Dejarme utilizar la palabra, una especie de cadena de producción donde los niños se van formando desde, bueno, preescolar, primaria y secundaria. O sea, la falla no solamente comienza en el primario y secundario, comienza en los hogares también. Digamos, los primeros años de educación son muy importantes. La Argentina vive atravesando un periodo de un debilitamiento, de una fragilidad en el capital social. Cuando digo capital social y cultural de las personas me refiero al acceso de los niños a lecturas, los padres ocupándose de ellos, llevándolos a museos, que cumplan con los horarios. Bueno, todo es un arrastre. Y cuando llegan a la universidad se encuentran con un mundo hostil, diferente, y evidentemente la universidad trata de reaccionar, como yo decía, tratando de curar ese problema. Por eso hablamos de enfermería. Entonces, es muy difícil que una universidad se transforme en una entidad de élite cuando tenés... Cuando hay que hacer tarea que se debería haber hecho. Cuando no llegue el alumno con las herramientas necesarias para enfrentar lo que es una carrera universitaria. Absolutamente. Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Muy amable. Gracias. Ocho y media de la noche, la de Títulos, acá en Tierra. Gracias.